Bueno, buenos días, etapa 5, si 5, si 5, 5 no, si 5, ya no sé ni en que día vivo, aquí el tiempo pasa muy despacio, parece que llevamos, no sé, 20, 30 días, es increíble, bueno, ya salimos del hotel, nos dirigimos a la carretera de la muerte, y a las gargantas del Dotra, y la otra no me acuerdo como se llama, para no variar, repostamos, dato curioso, yo no sé que cojones pasa con la gasolina de aquí, que es llenar el tanque, y me marca unas autonomías, la moto, que en la vida, mirad, os voy a encender la otra cámara, a ver si doy enfocado, veis eso, yo creo que está enfocando la otra cámara, veis eso, 649 kilómetros de autonomía, en la vida echando en España, o en Portugal, o en otra parte de Europa, me marcó tanta autonomía la moto, y es que aparte va subiendo, mira, 650, para 650 kilómetros, que yo creo que no te aparece esa cantidad ni en el manual de la moto, yo no sé que cojones tiene la gasolina de aquí, pero, es que vuelve al ordenador de a bordo, mira, 651, loco, o sea, me da unas, unas distancias que son ilógicas, mira, 653, o esto lleva, dinamita, o algún componente, que, que debe, que debe citar a la gorda, debe citar a la, a que a la que dice, o no, o no me lo explico, no me lo explico, porque es, es, inversible, 753 kilómetros, me cago en 10, de aquí a poco, cruzo en medio África, con un tanque de gasolina, me ha acabado la mano, bueno, vamos a darle, este era uno de los sitios, que más ganas tenía de, de llegar, a la, carretera de la muerte, y, nada, vamos a ver que tal se da el día, ya casi son las 10, ya hemos desayunado, que puta madre, la verdad que, acostumbras a, 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 la comida de esta gente, es sencillo, y eso que yo no soy mucho de verde, ni de especies, ni nada de esto, pero bueno, es comida, rica, no me la comería todos los días, esta semana sí, bueno, queda otra, pero vamos, que se lleva, y se come bien, vamos a darle, bueno, estamos empezando ya a subir, vaya, formaciones rocosas, eh, que auténtica pasada, guau, es que te quedas tonto, viendo, increíble, tiene una forma súper curiosa, no tiene nada que ver con, con, con montañas, eh, aparte de que están, totalmente peladas, que casi no tienen vegetación, ni animales, ni nada, guau, increíble, es increíble, mira, 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 esa parece una montaña de las películas de Clint Eastwood, mira, con el, con la cima plana, qué pasada, increíble, 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 la, la cámara no se detectará, la, lo, lo rojo que es la tierra, pero es, un rojo, un, sí, un rojo, un rojo marrón, intenso, de narices, eh, quizá la tierra, así, tiene sus casas, con el, el compost este que hace, con la argamasa de, de cañas, eh, mierda de animales, y, barro de este que sacan de, de este tipo de tierra, hacen todo ahí una argamasa, y se les quedan unas casas de la hostia, mezquita tenemos ahí, sobre todo, pues me llama la atención, porque, es que todo el mundo anda en burro, el burro debe ser el animal, eh, nacional, o esa especie de aquí, o algo, pero es un burro curioso, porque, o los hay muy pequeños, pero muy pequeños, que debe ser un poco más grande, que un dogo alemán, y luego, o sea, hay así, burrotes grandes, que parecen caballos, pero es un burro, por ejemplo, aquello era un burro, y de la ojos parecía un caballo, son cosas curiosas, todos estos días, ya hemos pasado, por un montón, de diferentes sitios, donde, en algunos parece, que es el tiempo, se quedó parado, como hace 40 años, y en otros, pues, miras, eh, que están modernizando, las ciudades, pero, a lo bestia, o sea, con aceras, arbolitos, todo impecable, una ciudad moderna, del siglo XXI, vamos, pero, en algunos sitios, se sigue mirando, tremendas cantidades, de basura, pero, es de locos, que dices tú, ¿cómo pudo llegar, igual a un campo enorme, que, que es un secarral, que, que no hay nada, la cantidad, de, de, de mierda, pero que hay, plásticos y demás, luego otra cosa, que, que ayer, que ayer vi, hay unos chicos, que, bueno, están pagados por el ayuntamiento, por cada ayuntamiento, eh, van recogiendo, los papeles, y las bolsas, y todo eso, pero es que, la coña, es que, en vez de esas bolsas, venir un camión, y recogerlas y tal, ¿qué hacen? Cuando tiene la bolsa llena, las tiran en la cuneta, hacen así como una montaña, y les plantan fuego, y claro, a mí, los primeros días, me llamaban mucho la atención, los olores, y siempre molía como a quemado, siempre molía a quemado, y claro, cuando me doy cuenta, ostras, por las cunetas, mogollón de, de restos de, de calcinado, ostras, y de qué será eso, entonces claro, hasta que un día lo vi, y dije, ostras, mira tú de lo que es, de los chavalines que van recogiendo las bolsas, y cogerle, y les plantan fuego, no, me entiendo que no todos, no quemaran todas las bolsas, pero, no se las llevarán, pero es que es increíble, ya os digo, la basura que hay en algunos sitios, dices tú, ¿cómo pudo llegar tanta basura ahí? es que, parece que es tirada mala hostia, porque igual son, eh, secarrales enteros, de, de, de basura, madre mía, qué bonita la paredera, madre mía, madre mía, el pueblito este aquí, madre mía, mira, 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 parece que está, la, la, la montaña, agujereada, y, y le fueron dando forma a la casa, bueno, es, es montada, es que van a ser un poco peligrosas, porque aquí también conduzcan, un poco tinky winky, eh, aquí es, eh, o te acostumbras, o te matan, no hay más, que, madre mía, los primeros días, al final, yo, ya soy, eh, uno más, eh, porque vamos, si me tengo que poner a adelantar por la derecha, adelanto por la derecha, si no lo ponemos a adelantarle en una curva, eh, y no viene nadie adelante, pues adelantas, es que como no hagas así, no, es que no te mueves, o si no te trepan, lo siento mucho, porque, a quien le parezca mal, pero es que es así, es así, porque es el tráfico aquí, pues, a nosotros que ya nos tiran un par de veces, pero por, por ir respetando, bueno, por las normas que tenemos nosotros, por ejemplo, en España, pero es que, vamos, o haces así, o no sales de una rotonda vivo, y luego, cuántas veces de venir, igual, en una reta, muy, muy, muy larga, y mira que te vienen de frente, y apártate tú, porque ellos no se apartan, le das de luces, y lo cachondo es que te levantan la mano, y te hacen en plan, eh, sonrisa, perdón, perdón, casi te mato, ay, no es que sean mejores o peores, yo creo que están mal educados, de, de, de tema de conducción, porque, yo creo que se pone aquí, tráfico, y, vamos, el agosto no, 40 años de agosto, se hacen, porque, vamos, ya, ya, bueno, aparte, ya solo de ver, que me, me dolió el alma, eh, me dolió el alma, eh, de, la edad de mi hija, eh, con el padre, la madre, e igual, con otro hijo, de, 6, 7 años atrás, 4 en una moto, que sí, que eso ya lo hacían nuestros padres, y toda la hostia, pero, vamos a referir, yo no me estoy, no lo estoy criticando, sino, que me dolió el alma, a ver, por ejemplo, a mi hija, así, de desprotegida, de la forma que conducen aquí, que le pueda pasar algo, para ellos es una cosa normal, y aparte, seguramente, no tendrán otro modo de desplazamiento, y oye, es lo que hay, pero tú ves un, un niño, una niña, con menos de un año, o, yo creo que el que vi, tenía, no sé, 5 o 6 meses, allí, durmiendo, entre el padre y la madre, y guau, se te parte el alma, y dices tú, madre mía, esta gente, aunque fuera un coche de 500 o 400 euros, pues claro, para ellos eso, igual es, no sé, un mundo, igual es un mundo, pero bueno, este viaje también ayuda mucho, para, darse cuenta de lo realmente afortunados que somos, que no quiero decir que la gente de aquí sea desafortunada, porque es que vamos, yo a la gente de aquí la veo súper feliz, cualquiera cuando te acerques, llegas a un bar, llegas a una gasolinera, salvo excepciones, obviamente, tú dices, buenos días, bonjour, o, hello, y lo primero que te hacen es echar una sonrisa, y los críos igual, y te contestan, y te saludan, cuando en España, hoy en día, tú entras a cualquier sitio, un bar o así, o a un restaurante, y dices, hola, o le dices que aproveche, y te miran con cara, este tipo está loco, ¿qué haces hablando con un desconocido? ¿Me entendéis, la diferencia? Igual no son tan desafortunados, como nosotros creemos, por tener menos cosas, y los desafortunados somos nosotros, por no estar conformes con lo que tenemos, y aún querer más, yo creo que los desafortunados somos nosotros, creo que nos hemos vuelto una banda de egoístas, ególatras, egoístas, que nunca estamos satisfechos con todo lo que tenemos, si siempre queremos más, y más, y más, y más, y si yo estoy bien, a ti que te den por culo, ayer nos pasó una anécdota, cuando estábamos esperando a la fornoleta de asistencia, que se había quedado muy atrás, después del desierto, que, bueno, había un hombre allí, porque a veces, es que los ves, y no están haciendo nada, están de pie, y nada, están contemplando, y nosotros afarcamos allí, y claro, esta gente está arriba, y te dice, hola, qué tal, y así, y nada, estuvo allí un poco y tal, hablando con nosotros, y le dice, a uno de nuestros integrantes, tienes un pitillo y tal, sí, bueno, y le dio un pitillo y tal, y claro, en esto le, le ve mi, nuestro integrante ahí, para los pies, y le dice, ¿pero qué haces sin zapatos? me dice, no, y le dice, el marroquí, no, es que se los dejé a mi compañero, para que fuera a comprar tabaco, y no ir descalzo, y hostia, pero tú vas descalzo aquí, que estos son pedruscos, y arenillas y tal, no, pero se los dejé a mi compañero, o sea, lo que voy, que, este hombre, igual, el único paro de zapatos que tiene, se los dejó al colega, para que fuera a comprar tabaco, o lo que fuera a comprar, y nosotros en cambio, por la forma que ha cambiado la sociedad, no nos importa una puta mierda, lo que le pase al vecino, nos importa pacotillear, pero no para ayudar, por lo menos, yo es lo que veo, que cada vez, la gente es más egoísta, y, mientras uno esté bien, bueno, mientras no me toque a mí, si le pasa al vecino, que le den por culo, pero no me interesa, decirle, si necesita mi ayuda, bueno, vamos a seguir, por esta, fantástica carretera, estamos hablando mogollón, tiene unas vistas increíbles, guau, mira ese castillazo, ahí, tío, que pasada, mira, mira, en plena heladera, joder, joder, increíble, increíble, este viaje ha ido de menos a más, las primeras etapas, han sido mucho de transición, de, 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 de movernos, para poder llegar a sitios, a ver, o sea, o sea, de, de enlaces, y, pero ya estos últimos días, desde domingo, ya ha sido de sitios de mucho, mucho, mucho interés, y decirte, joder, qué pasada, qué pasada, es que vosotros, mirad, qué, qué pedazo de montaña, mirad eso, mirad eso, está toda agujereada, mirad el hotel que me veíamos antes, mirad el hotel, no le va a valer nada, quedarse aquí a dormir, madre mía, mirad, un camello, habéis picado, que es de mentira, jaja, esto es para que te subas, te saques la foto, y te cobre, pero vamos, que nos vamos a hinchar a mirar camellos, ahora, cuando lleguemos a, a Merzouga, la llamamos dirección, hacia desierto, desierto, vamos a dormir en pleno desierto, en Jaimas, y es, la repollida, mirad que vistas, chavales, pero, pero, pero vosotros ver esto, esto es increíble, esto no hay quien lo pague, mirad esto, es brutal, es brutal, bueno, vamos a hacer un poco el gamberro, a ver si no nos caemos, vamos a subir por ahí, y poner la moto, para hacer un puto postureo, que te cagas, postureo modo on, postureo modo on, guau, flipas, eh, mira, vengo, llevo 13 minutos, dándole al palique, mira, arrímate aquí, sí, dándole al palique, porque voy flipando, os presento a Esteban, uno de los integrantes, es un tío, grande, en todos los sentidos, eh, porque es un, es un, es un pedazo animal, eh, bicharraco grande, eh, eres un tío, la hostia y simpático, lo llevamos pasado, teta, eh, conversación, conversación tenemos pa' todo, eh, flipas, eh, las piedras parece que, mira, haces el hotel aquel, que hacía la ladera así, y iba escalonado, flipas, bueno, vamos a tirar unos fotillos, que guapo, flipas, eh, flipas, ¿sabes cuál hay que hacer? ¿Cuál? La mítica de Miquel Silvestre, de subirse con los dos pies a la moto, encima al caballete, y saltar, sí, qué pasa, chuchi, no tengo nada de comer, pillado, salta ahí, está en el chasis, eh, es muy, muy, muy bueno, no voy a decir nada, apreciarlo vosotros mismos, chavales, increíble, 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 mirar por donde montaron una puta cartera, es que ver esto, es increíble, guay, chavales, guat chavales, guat chavales, guat chavales, Mira el hotel ese ahí Mira, interesante, ya son curvas De primera, son curvas ya de primera Esto es la repolla Como se lo goza nuestro agente de la furneta de asistencia Se lo pasan también como nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo va? ¡What chaval! ¡Qué simpática esto fue! ¿Carretera de la muerte? ¡Muerte, muerte! Me parece permanente o algo así, tampoco va tan rápido. ¿Como mucho te quedas tonto? Sí, sí, sí. ¡Gracias por ver el video!